¡Arranca! ¡Vienen bien juntitos! ¡Con foca! ¡Vienen ganándola con puro foca! ¡Vienen pegaditos! ¡Vienen bien pegaditos! ¡Vienen emparejando! ¡Ya emparejó Ibarra! ¡Ya emparejó! ¡Vienen cabeceando! ¡Nariz con nariz! ¡Ya adelantó Ibarra! ¡Ya adelantó Ibarra! ¡Vamos a la curva! ¡Vamos a la curva! ¡Agárrense! ¡Várense! ¡Se viene lo bueno! ¡Se viene lo bueno! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene lo que se ve! ¡Ahí viene lo bueno! 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 ¡Ahí viene lo bueno Gracias. 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 Gracias.